hola chicas bienvenidas otro día más al canal en el vídeo de hoy os traigo un super haul de shane hay muchísimas cosas así que nada me callo vamos a empezar bueno 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 hace cuánto que nos traía un haul de shane os traje el haul de shane del calendario del churri he ido haciendo mini pedidos pero 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 me volvieron a escribir para mandarme cositas y yo encantada de la vida como no ya que me han mandado toda esta caja de ropa y volvemos a tener el código de descuento ahora es distinto vale antes era carla wonderland no sé qué ahora es porque es muy raro igualmente os lo dejaré en la cajita de información y con los links a la ropa pero el código es es carla vilar vilar en mi apellido cuida como lo escribís que mucha gente en muchos sitios van cambia el apellido me han puesto vida al billar etcétera y no me llamo vilar con v con una l y el código es es carla vilar del 15% vale esperemos que funcione porque a veces los códigos de shane se les está yendo la olla un montón y nada pues eso que sepáis que me lo han mandado todo así que dicho esto voy a empezar a crearos ansia viva y ya me lo he probado todo porque soy un ansia me llegó ayer como es este chaleco es el chaleco es un clon de uno de zara es precioso así lejano con borreguito se lo vi a varias chicas en instagram que se puso como muy de moda que lo sacó zara el de zara costaba 50 y pico euros os pondré los precios por pantalla porque no me acuerdo y bueno me pareció mucho más barato que el de que el de zara el de zara era carísimo y es un clonazo total queda muy bien y yo me pedí de este la talla ese quizá me hubiese pedido una tallita más si lo llego a saber pero bueno claro con las webs pues nunca sabes si aciertas o no porque me hubiese gustado que me quedase un poquito más largo pero que ni tan mal me queda bien lo que pasa que es eso un poquito más largo me hubiese gustado más vale voy a seguir por este conjunto que también se lo veía una chica instagram que no lo acuerdo de los nombres porque me salen real sugeridos de gente y no me acuerdo si no sabéis que yo os digo el nombre de a quién le veo las cosas que me pareció buenísimo sabéis que a mí me encantan los conjuntos de punto me parecen súper cómodos depende con que te lo pongas te arreglan bastante vas calentita y me parecen ideales y bueno este he flipado con la calidad que tiene esto es de la gama de isi o no 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 es de la gama de isi que tengo obsesión con la gama de isi aunque el chaleco que me regaló el churri en el calendario de adviento ese chaleco no no le veo yo que tenga la calidad que tiene de isi que siempre es una calidad superior pues este conjunto parece de esa gama porque tiene súper suave súper gordito de muy 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 buena calidad tiene las mangas así yo lo tengo así remangadito porque es bastante larga la manga tiene este trenzado por los lados y me gusta mucho porque abajo tiene esta apertura de aquí que queda un poquito más largo por detrás que por delante y el cuellito es alto y el pantalón me flipa queda perfecto este me pedí la talla bueno va el conjunto vale te pides la talla de las dos cosas haya xs talla bastante grande sobre todo el jersey es muy oversize pero bueno a mí me gusta así y el pantalón también lleva la gomita que se adapta muy bien y es de pata un poquito ancha también gordito suave calidad de todo lo que os voy a enseñar esto yo creo que es lo que más calidad tiene me ha dejado flipada de verdad y queda muy bien muy bien esto te lo puedes poner con las botas estilo uu te lo puedes poner con unas bambas te lo puedes poner con las botas estilo doctor martens te lo puedes poner con unos botines con unos zapatos con lo que quieras que te lo puedes poner con lo que quieras y estos conjuntos han venido para quedarse y encima me he puesto el eyeliner este del mercadona que 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 de verdad el de la colección última que sacaron rose quartz es malísimo es que no te puede rascar ni el ojo y encima que no pinta no pinta casi negro encima no te puede ni rascar en fin pues eso que estos conjuntos han llegado para quedarse van a quedarse mucho tiempo y lo más ocupan mucho en el armario y yo despacio voy fastidiada pero bueno no pasa nada le haremos un hueco sacaré alguno de los que tengo se lo daré a mi madre mi madre y yo nos rotamos mucha ropa porque a mi madre le gustan muchas cosas de las que llevo yo así que sacaré alguno que tenga en el armario que no me ponga tanto se lo llevaré a ella y le haré espacio a este otro conjuntito este es de la línea de isi como no como no es muy chulo y es un chándal pero un chándal más arregladito y otro tipo de tejido a mí en shane no me gusta mucho pedir chándal de tejido de chándal porque suelen tener como un tacto que no me gusta bueno yo aquí ya criticando una vez que me han querido mandar ropa y yo ya estoy aquí soltando basubiti pero a ver en lo que soy sincera hay cosas de muy 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 buena calidad como lo que os acabo de enseñar como este chándal pero las sudaderas tipo pues sudadera sabéis el tejido de sudadera hay muchas que tienen tejido como que me da tiricia yo no sé si os pasa dejármelo en los comentarios que os ha pasado eso porque yo tengo varias y es que no me mola nada en cambio este chándal lo vi que tenía un tejido sabéis el típico chándal de adidas de toda la vida el que lleva las rayas aquí al lado que es como el tejido así a ver si acercándolo averiguáis el tipo de tejido que es no lo sé no sé cómo se llama esto pero bueno el color me gusta mucho es un color topo entre gris y marrón tiene la cinturilla así beige blanquita crudo crema crema el color es crema es ajustable este es la talla s y la parte de arriba es así cortita vale queda muy guay también la gama de ese detalle distinto que la gama normal vale y os recomiendo que siempre os fijéis porque abajo pone la modelo está usando la talla m y veis la modelo y pone la modelo está usando la talla m y mide 165 entonces tú la ves ahí en la foto y te puede hacer a la idea quieren ser modelos muy 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 delgadas y llevan la ropa las modelos de la talla de isi como siempre muy grande entonces si no queréis que os quede la ropa tan así tan grande a mí me gusta grande pero de verdad hay fotos que se les ve muy muy gigante pues pediros siempre como una tallita menos vale porque como que son bastante oversized vale que más que más esto que era ahí vale miración montón de tiempo que quería un peto así es más lo tenía añadido al carrito de shane para comprármelo yo pero justamente recibe el email que me querían mandar ropita y lo añadí corriendo este mono porque hacía mucho que quería un mono así un peto de toda la vida tenía uno blanco de lefties que me lo compré estando embarazada pero me va muy grande me va muy grande porque claro me compré la talla l para que me cupiese la barriga y ahora se me cae este es negro así desgastadito de pata ancha bueno ancha recto vale no es campana ni es recto completamente y queda muy chulo y este me cogí la talla s me molan mucho los monos así me encantaría pillarme alguno de los que son con manga mono entero es el típico que se hizo también al de mango bueno los antes han tenido ese tipo de monos todas las tiendas pero yo todos los que veo en las tiendas bueno en rebajas estuve en estradi y tenían uno así de manga larga tejano pero las piernas del mono solo la parte de las piernas era de larga igual que todo mi cuerpo solo las piernas ya medían uno 60 y luego aparte el cuerpo también muy largo digo esto lo hacen para chavalas de dos metros de metro 90 porque no lo entiendo y todos los monos que he visto siempre las tiendas son muy muy largo para chicas muy muy altas lo bueno de shane es que no hace las cosas muy muy largas que ese es un problema para las chicas altas porque claro para mí está bien porque soy bajita pero para las chicas altas pues esto a lo mejor le queda corto muy buena calidad también el peto me gusta mucho si os digo que esto es uno de mis productos favoritos de todo el pedido es que ha acertado bastante sólo hay un fail de todo lo que he pedido hay un fail pero esto es que os va a enamorar bueno a lo mejor hay gente que le revisa pero a mí me ha enamorado y sé que a muchas también os va a enamorar bien en esta bolsita aquí viene súper bien pero tejido viene con otro plastiquito y es este bolso tan bonito que es como forma lo diré nos llama esta forma una forma de bombonera se llama este bolso lo voy a producir así para que lo veáis mira todo de ositos tiene una calidad del bolso es muy mono tiene este asa así para llevarlo así pero la carla no es fina para ella por favor la carla le va a poner la correa que trae dentro para llevarlo cruzadito buenísimo le puedes quitar la otra la cortita para que no se vean aquí 30 cadenas y poner la larga que tiene bastantes agujeros para hacerlo más cortito y si no yo tengo para hacer agujeros también como una máquina para hacer agujeros compré en amazon así para hacerle a los cinturones que siempre me van todos grandes veis que lo puedes poner así y puede ser más cookie el bolso calidad buenísima tiene esto aquí debajo esto se cierra así por dentro no sé si lo podéis ver lleva forrito lleva un mini bolsillito aquí y parece bastante amplio muy tipo lo es tipo louis vuitton pero sin llegar a poner ninguna marca ni nada que me canso de llevar los ositos lo pongo del revés que quede así liso pero que los ositos le dan un toque tan mono que pones por ejemplo el conjunto este de punto y le plantas este bolsito le das un toque ya súper chulo de verdad o sea yo no se lo he visto a nadie me apareció ahí sugerido y me enamoré me enamoré aparte los cierres de aquí estos enganches se ven de súper buena calidad que os parece me voy a seguir que metió tres horas describiendo el bolso pero es que me ha encantado el bolso de verdad esto que es esto es una camiseta básica normal para el día a día para ir con unos legis y tal yo quería una y así grande oversize larguita que meta para el culo por eso para ir con legis pero de manga larga porque tengo muchas de este estilo de manga corta pero de manga larga no y vi esta que pone ahí california golden state es el color gris que me encanta a mí es que yo en mi día a día voy con este color siempre con los chandales de este color es larguita y me encanta que tenga esta rajita por el lado vale queda así bastante abierta por el lado te cubre el rollo un vestido pero es una camiseta a ver con un conjunto deportivo y ponértela encima me gusta mucho tiene muy buena calidad de verdad muy buena calidad y esta me he pedido la talla ese me gusta un montón muy de mi rollo de pa'l día a día vale este pantalón me lo he pedido ya pensando como en la época cuando empecé ya el calorcito porque llevaba tiempo buscando uno así y de verdad o sea me dijeron claro elígete 14 prendas y yo ya no sabía qué coger que fuerte o sea cualquiera que le diga cogete 14 prendas todas encantadas pues yo llegué a un punto que dije hostia que cojo me salió en el lado por el lado este pantalón y le quedaba muy bien a la chica llevaba una camiseta así básica blanquita llevaba este pantalón con unas romanas así planas de esas que nos ponemos en verano y dije ay pues para primavera verano me parece que tiene como mucho rollo así pijito para irte a un chiringuito a tomar algo cuando me vaya con mi niña a la playa por la tarde porque claro no ahora no puedo ir en las horas más punteras de sol ahora tendré que ir por la tarde tarde noche me parece muy guay es así de rayas marinero tiene un tejido muy fluidito yo y mis explicaciones de los tejidos el recto vale queda tobillerito y pues con unas sandalias planas de color marrón y una camisita blanca en verano así metido por dentro es la talla a ver si lo pone aquí sobre la talla m vale no sé por qué me pedí la m porque yo vería que la modelo llevaba la m la verdad es que es como si fuera una s así que que lo sepáis aunque no creo que vayáis a pedir esto ahora porque como que ahora no pega mucho ese pantalón pero bueno yo ya me lo guardo ahí tengo este jersey aquí en que casi se me olvida lo veríais en el vídeo anterior que subí el blog que nada más más verías en el vídeo anterior que subí el blog que nada más llegarme ayer el de esto ya me lo plante y os grabé y bueno me encanta este jersey era súper tirado de precio y me encantó el color está en muchísimos colores pero me encantó sobre todo que es cro pero no queda muy 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 cortito que se te ve toda la barriga no te queda ahí en la justa medida el cuello es alto pero no un cuello alto que agobia queda así como a mitad muy bonito muy fino lo podéis ver en el vídeo anterior que subí del blog y oye muy guay muy guay muy guay tiene un tejido bastante bueno para lo baratito que era creo recordar que era muy baratito la talla s y es oversize vale si lo pedís queréis que os quede un poquito más gustado tal no sé si habíais ese pero si no pediros la xs y si os gusta más grande que ahí pues una tallita más y muy chulo ya os digo que había un montón de colores es una de las cosas que más me han gustado de todo el pedido también pedazo de bolsa llevaba mucho tiempo queriendo un chaleco de plumas de color marrón chocolate porque yo tengo uno negro que también fue de la primera vez que colaboré con shane y hace ya un par de años o así y de verdad que no he parado de ponérmelo que es bueno me ha salido ese chaleco y me he pedido el mismo pero de color marrón chocolate chaleco básico de plumas que no es ni corto de los que se llevan ahora cortos que a mí son no me gustan nada porque no me cubren nada y tampoco es de los largos largos que te llegan ahí a mitad la pierna es largo normal ya lo habréis puesto no lleva capucha nada es de los básicos me encanta el color quería uno así y no lo veía en ninguna tienda este color me encanta y este es la talla a ver si lo pone en la bolsa porque no lleva etiqueta aquí o aquí en el lado lo pone la talla m vale me he pedido para que me quedara un poquito más grande porque los chalecos no me gustan que me queden muy apretados no sé por qué el primero que os he enseñado el tejano me pedí la talla s porque tendría que haberme pedido una más pero bueno ya está fe os vais a enamorar de este pijama os vais a enamorar preparado porque entre el bolso de ositos y el pijama de ositos puro amor puro amor de verdad es maravilloso yo me he pedido no para dormir yo no uso este tipo de pijamas tan gordos para dormir porque a mí me agobian yo en casa como veis voy de manga corta tengo la calefacción súper flojita pero yo como no paro de hacer cosas tengo calor y la tengo puesta por mi niña porque ya está quieta hasta que no empieza a gatear a moverse un poco pues la tengo que tener puesta porque ya está parada y no lo mismo estar quieta que estar haciendo cosas y yo paso calor pero es que lo vi y me enamoré yo esto lo utilizo cuando estoy también pues eso un rato parada en el sofá o sobre todo para editar en el ordenador que entonces ahí sí que pillo rasca porque porque estoy quieta pero bueno el pijama es este de ositos también es de borrego del gordo 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 la calidad es espectacular me encanta y bueno el pantalón es así y la parte de arriba y en especial que no es un jersey normal es chaquetita chaquetita con sus botones con los osos así con bolsillos a los lados es muy mona porque la puedes utilizar lo puedes utilizar de bata de estar por casa no puede parecer más cookie este conjunto es porque no ponen las tallas aquí en la ropa madre mía entre que no me acuerdo de los precios ni de las tallas a ver yo sé que la bolsa lo pone la talla s vale queda muy mono ya me lo he probado os he grabado hasta un clip para que lo veáis porque es muy cookie lo voy a dejar ahí para lavar porque ya en cuanto esté seco me lo colocaré para por las noches pero un ratito la tele sale otro bolso es sin hilo abierto no sé cómo va a ser a mí me ha dado ahora por los bolsos pequeños y eso no es compatible con tener una hija que ya cada vez necesitas llevar más cosas es verdad que llevo el bolso suyo en el carro colgado y de momento puede llevar mis cosas pero yo ya empecé a llevarme juguetes comida tal entonces digo voy a pedir un bolso así más grandecito para el día a día no pues ni tan mal es un bolso de color marrón de pana para llevar así bueno yo estos me gusta llevarlos así colgados así ahora vacío pues es como que no tiene chicha ni limona porque le falta como peso que esté abultado es muy amplio aquí cabe de todo genial para eso lo quería sabéis para cuando tenga que llevar cosas de ella y eso y bueno me va a pedir el típico negro pero yo soy que ya me da igual combinar el negro en el marrón con el azul con el verde todo pega con todo y me lo pedí de ese color para cambiar tiene muy buena calidad y ese también era muy baratito y sois estudiantes y eso también cabe la carpeta muy moni bueno aquí sale el fail el fail lo que os explicaba antes de los monos de las tiendas que los hacen para chicas de metro 80 me quedo con esto los hacen para chicas muy altas muy muy altas pues que ha pasado que esto es lo mismo un mono de chándal gris digo ala que chulo yo me pedí hace muchísimo tiempo uno que también era igual de largo y mi hermana me lo cortó y me lo veía demasiado corto y demasiado grande entonces se lo di a mi madre que lo aprovechará ella dije ya cuando vea uno que piense que me va a quedar bien ya lo pediré y dije voy a pedirme el mono que quería bueno pues también ultra mega largo este es el cuerpo pero es que las piernas pero que subo 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 quien tiene estas piernas quien tiene estas piernas quien tiene estas piernas el macpherson porque nadie más y eso que tiene calidad para ser tela de chándal que os decía antes que no me gusta la tela de chándal tiene una tela de chándal buena qué pena que sea para chicas de 2 metros le escribiré a nancy brooklyn que es una tía de metro 80 a ver si lo quiere nancy si me estás viendo te lo regalo tía podría hacer una devolución pero como me lo han enviado a lo mejor no se puede yo cuando he comprado cosas en shane he devuelto alguna que no me han gustado y no he tenido nunca problemas pero al ser colaboración me sabe más sabes como si esto no lo fueran a ver pero que no ya buscaré a alguien que sea así alta y lo pueda aprovechar porque de calidad está muy bien me pedí la talla s vale esto es un pantalón como el que os he enseñado del peto vale del mismo color bueno es un color negro que no tiene tanto desgaste como el del peto recto con gomita porque yo ahora estoy todo el rato cambiando de talla bueno todo el rato cambiando de talla no sé qué me pasa últimamente me engordo y me adelgazo con súper facilidad estoy ahí entre talla y talla y bueno esto es así con goma me facilitan la vida muchísimo ya tengo otros de shane en color tejano normal me he querido pedir otros así porque no me aprietan me van muy bien lo malo que veo que estos me cago de quejar de los otros que son larguísimos yo mido 159 y me gustaría que me quedaran un poquito más largos no me quedan cortos del todo pero si ya me pongo un poco más de plataforma sigue me quedan un poquito que me gustaría que fueran un poco más largos en verdad que yo me subo el pantalón hasta el sobaco y este tipo de pantalón se tiene que llevar un poquito más abajo pero tienen una calidad buenísima no son la talla la talla s tienen un par de bolsillos así en el culete y ya os digo de goma y oye mega cómoda recomiendo un montón este tipo de pantalón tenéis alguien shane para elegir los que queráis de todo tipo con rotos sin rotos negro color tejano más oscuro color tejano más claro gris verde de todos los colores es que son no se te clava aquí el botón la cremallera me encantan y por último por último por último tenemos este pantalón que también me ha decepcionado un poco no es porque el pantalón sea malo o sea tenga mala calidad este que talla es la talla xs no o sea el pantalón está muy bien pero puesto me veo muy choni muy choni mirad que yo soy choni vistiendo muchas veces y yo lo reconozco a nada por ser choni en esta vida no eres mala persona no eres nada pero yo reconozco que muchas veces llevo looks muy chonis otros más arregladita otros parezco ahí súper fina que si no abro la boca parezco muy fina pero este pantalón puesto mmm demasiado choni para mí o sea mucho bolsillaco os enseñé en el hall de rebajas que me había comprado unos cargos en en Stradivarius y los cargos estos llevaban un bolsillito aquí y ya está este le veo demasiado bolsillo demasiado ancho demasiado rapero pero el pantalón tiene muy buena calidad es de pana de pana finita vale no es muy muy gorda pero bueno lo justo tiene goma que es perfecto este es la talla s o xs xs aquí bolsillaco enorme aquí bolsillaco enorme aquí bolsillaco enorme es como de masie es de masie es cómodo a lo mejor si me lo pongo el problema es que no sé con qué ponérmelo esto porque me veo tanto pantalón muy ancho mucho bolsillo entonces de arriba como mucho me puedo poner un top de estos para que no destaque mucho el pantalón como mucho me puedo poner un top de estos arriba pero claro luego si te pones una chaqueta qué chaqueta es como que voy a ir too much no sé darme ideas para ponerme este pantalón pues ya está esto es todo espero que os haya gustado el vídeo dejadme un súper 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 like un comentario petar los comentarios petar los likes para que shane siga colaborando conmigo me siga mandando ropita y hagamos estos hauls que yo igualmente ya sabéis que yo he seguido comprando que hicimos el calendario de al viento de shane o yo todas las fundas del teléfono todo lo compro allí pero ojo que te manden toda esta ropa una chica tan fanática de la ropa como yo pues hace a cualquiera las ilusión así que apoyadme muchísimo y ya está chicas que espero que os haya gustado si es así dejadme un dedito arriba suscribiros si no estáis suscritas seguidme en instagram para no perderos nada y ya está que nos vemos en el próximo vídeo chao